Debido al mal tiempo que ha imperado en gran parte del territorio veracruzano, inclusive en el país, el cuerpo técnico de los representativos del Club de Escuela Delfines de Jalapa han implementado una dinámica de conocer la historia del deporte que practican, así como sus reglas, entre ellos el Sub-13 que comanda Eric Fajardo, quien habló de la recta final del torneo en la Liga Nacional. El clima no es el favorable, la cancha no está en las condiciones adecuadas, tenemos un compromiso importante, como tú lo dices el sábado, contra Casino Español en Córdoba, entonces tenemos que ver también la parte teórica, es importante que los chicos sepan en dónde juegan, cuáles son las reglas del juego, cuándo se fundó su juego, la historia del fútbol, entonces lo que estamos trabajando con ellos, yo creo que es lo más importante, es el objetivo de que se nos traza primero calificar a la siguiente fase, vamos paso a paso, como siempre te lo he dicho, no podemos tirar campanas al vuelo cuando tenemos altibajos, como tú mencionas, esto nos da para ajustar, para ver qué se está haciendo mal y el equipo llega a punto a la fase final, yo creo que en la fase final estamos a 4 o 5 puntos de amarrar la calificación. Emilio Gallego Sánchez, quien está al frente del colectivo Sub-15 de la misma institución Albinaranja, habló de la dinámica de la historia del fútbol, así como de las reglas que lo rigen, en el que participaron activamente los jugadores. Desde el año pasado nosotros estamos en eso, tratar de enseñarle, primero, qué significa su deporte, de dónde viene, cuándo se inventó, quién lo inventó, porque creemos nosotros que es importantísimo si van a jugar un deporte, cuando menos que sepan sus raíces y bueno, después de eso viene un reglamento que también deben de manejarlo porque si quieren discutirle al árbitro, cómo le van a discutir si tampoco se lo saben. Entonces, es una parte importantísima de ellos, es para complementar lo que platicábamos la vez pasada, esto es ilustrativo también, esto es formativo, entonces tienen que aprender. Tras sus compromisos de la fecha 10 en Córdoba al visitar a Casino Español, Delfines regresa a prácticas para preparar el siguiente compromiso que será al enfrentar en casa a uno de los punteros al Sefor Pachuca, Veracruz, el sábado 3 de febrero. Para RTB Más Deportes, Carlos Serrano Bazán. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina